¡Que viva! Ahora Son tantas noches Que sufrimos ¡Muches! ¡Vamos, May! Para la gente del Cerro de Paso ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, arriba! ¡Eso! ¡Viva la gente del Cerro de Paso ¡Viva! ¿Qué está pensando? Que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, quise morir Cuando te amaba, no sé decir Viste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque Dios mío te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir Porque Dios mío te fuiste tú Son tantas noches que no dormí ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Allá. Oh, my, my, solterillo para la familia Reynoso. Yo pregunto dónde están las mujeres solteras, hay solteras o no, levanten la mano. Hay solteras o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está la soltera? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está la soltera? Bueno, producción es el rey. Allá. El cerro de pacto. Producción es el rey, cerro de pacto. Para Papas Unidos, Japa Studios. Mi amigo Huguito Pozo, con cariño del Perú, Japa Studios. Y todas las chicas lindas también. En la voz el gracioso Mike, con cariño. Todo el Criollo. ¿Cómo dice eso? Todo el Criollo. Es el gracioso Mike. ¡Ay, mi rey inuso! Sé que te mañana, descarinas. Sé que te fastidia. Ni que no use например… é que te van a esta... Sé que te chronias. Ni que no useındaki… Por lo contrario, no te dejaré Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, no te dejaré Ay, sé que te pastillas, diré que no se invita Ay, sé que te pastillas, diré que no se invita Por lo contrario, yo me marcharé 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 Vamos pa' ahí, Jotarillo Eh, salud, salud Oye, seguimos para la gente del Cerro del Vasco ¿Dónde está la gente del Cerro del Vasco? Con cariño, abrazo muy bien, desea la gente del Cerro del Vasco ¿Dónde está la familia Reynoso? Saludos a los Jaime Jaimito Reynoso, producción es el rey Cerro del Vasco, con cariño Vamos, ya muchachos Es la voz del gran May Que hoy nos acompaña Jaimito Reynoso El vestido azul Que nos hiciste un día, mi amor Fue el vestido ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Vamos! En связado por tus padres me abandonas Olvidando el amor que me curaste Yo te tuve te batolera Y ahora te alejate Me muero de pensar que otro ocupa mi lugar El vestido azul, el siguiente día Fue testigo de lo que pasó aquí anoche El vestido azul, el siguiente día Fue testigo de lo que pasó aquí anoche Fue testigo de lo que pasó aquí anoche Fue testigo de lo que pasó aquí anoche Fue testigo de lo que pasó aquí anoche